ay hola otra vez aquí continuamos me voy a ir ya súper rápido con lo que nos falta de igual hicimos nuestras pelotitas para sus pies los adornitos de sus pies y su hociquito sale entonces aquí a su pie le voy a poner la pelotita rosa antes de colocarla en el cuerpo voy a apachurrar en los lados para pegarle sus patitas no los quiero dejar a la mitad entonces me voy a ir súper rápido voy a hacer una gotita de agua y la voy a apachurrar como las orejitas y se las voy a poner aquí que son sus patitas como si fueran aletitas de foca y una pelotita celeste que la voy a modelar como un óvalo pero está apachurrado ok es delgadito para su hociquito y ahora sí voy a poner su cabeza en el palillo ok ya nada más le faltan sus ojos con un palillo le voy a hacer los hoyitos de su nariz y ya con negro le van a poner sus ojos y sus cejas sus cejas son gruesas y su pelo son tres viboritas pegadas y ahí está nuestro igor ya no me puedo extender más chicos qué pena porque ya va a comenzar la creo que la siguiente clase no lo sé pero nada más tenía una hora para estar con ustedes y no me quiero pasar de el tiempo ni que se me vuelva a cortar esta onda ok comentenme nada más en este vídeo aquí tengo ya las cuatro figuras si quieren ver estas dos se las puedo postear en los comentarios porque las hice la semana pasada espero que a pesar de que les haya gustado esta actividad déjenme algún comentario por favor este y nos vemos al ratito a las cuatro de la tarde para leer el cuento de la gallina colorada hacer las figuras de origami y el escenario que les mostré en el vídeo de ayer sale les mando un gran gran abrazo yo soy mis magenta y nos vemos ahorita a las cuatro abrazos bye